Y cuando salgo a bailar El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, llegó el canario El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador Bailador de tiempo en España, ven y báilalo como yo El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador Ya que lo digo el cacique, el canario mira, eres el mejor El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador Prepárate bailador, que yo vengo de la escuela de machito El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador Y me le dice al canario cuando lo vea, que llegó el sonero mayor El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador Bailador, bailador, prepárate conmigo bailador El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador No te confunda caballero, que yo traigo la salsa y la rumba suyo El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador Dame mambo, dame mambo, dame mambo Dame mambo que llegó el canario tanto El arte de la salsa aquí llegó, prepárate bailador No, 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 no Llegó el canario tanto, el arte de la salsa aquí llegó Para ti te canto bailador Del arte de la salsa aquí llegó Si tú quieres la salsa, te la traigo yo Del arte de la salsa aquí llegó Llegó el canario, canario cantor Del arte de la salsa aquí llegó No me juegues con la clave que la clave la tengo yo Del arte de la salsa aquí llegó Del arte de la salsa soy yo Del arte de la salsa aquí llegó Si tú quieres dame un poco más de monitor Del arte de la salsa aquí llegó Oye, llegó el canario cantón El hace la salsa aquí llegó Llegó, 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 llegó El hace la salsa aquí llegó Prepárate, activa y nadó El hace la salsa aquí llegó Que yo traigo la salsa de Nueva York El hace la salsa aquí llegó Yo vengo de la escuela de Machín y de Puente Corotón El hace la salsa aquí llegó Aquel que quiere pintar conmigo se confunde, no, no El hace la salsa aquí llegó 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 Dame la moña por favor El hace la salsa aquí llegó Para ti, para ti, bailador Aquí llegó y aquí llegó y aquí cantó El hace la salsa aquí llegó 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 Pero no te apures, cantarás cuatro, canto yo Que la tela salsa aquí llegó No te equivoques conmigo que llegó el canario Que la tela salsa aquí llegó Para ti, para ti, para ti, bella dos Que la tela salsa aquí llegó Si tú quieres gozarlo, gozalo como yo Que la tela salsa aquí llegó De nuevo la molla, la molla, la molla, la pide yo Que la tela salsa aquí llegó En la antena el salsa y cantó Que la tela salsa aquí llegó Para ti, para ti bailador Aquí llegó, aquí cantó el tener yo no Delante la salsa aquí llegó A todos los romperos instituyó Delante la salsa aquí llegó No te equivoques contigo que yo soy soltero Delante la salsa aquí llegó Y si tú quieres bailarlo, báilalo como yo Delante la salsa aquí llegó Delante la salsa aquí llegó Como quiera que la ponda, llegó el canario cantó Delante la salsa aquí llegó Oye que lindo, que lindo va tu sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!